El señor que está listo, para que el señor ayuda, con el señor que está en cuenta, que estos mujeres, los hermanos, estos hijos de él, en la seguridad, se les da los hermanos, aleluya, y compartiendo la bendición de los hijos, que compartimos 50 años, que vivan juntos, aleluya, han pasado un momento difícil en la vida, como todos los hermanos, pero los muertos, hasta que los hermanos, siguen comunicando los problemas de ellos, y hasta que en este momento, ellos están aquí juntos, aleluya, dando el testimonio de esta bendición, que es imponeroso a los humanos, que les dio más de todos los problemas, aleluya, los colonizados, fútbol de la panna panna panna, pilea, infeliosos, aleluya, y salviosos, aleluya, y salviosos, aleluya, y salviosos, y salviosos, aleluya, y salviosos, aleluya, y salviosos y tribunales,ultip intenso, aleluya, Hace una revolución, alegría de su vida, pero se va a hacer una reina con Dios, ojalá de su familia, por sus hijos, por sus nietos, por sus juegas, por su familia, que les ha relojado en ellos. ¡Y la revolución del pacto! ¡Aleluya! ¡Que se vea Dios y el Estado se queda! ¡Aleluya! ¡Que se vea la situación de Dios y el de Dios! ¡Alegría de Dios! ¡Que se vea! ¡Alegría de su vida! ¡Que se vea! ¡Que se vea superior a los hermanos! ¡Alegría! ¡Que se vea Dios y el de Dios aelioso! ¡Alegría de su vida! ¡Alegría de su vida! ¡Que se vea la conquista! ¡Alegría de su vida! ¡Se vea todas lasonas! ¡Los tenemos los hermanos! ¡Hay informes para nosotras en Perú! ¡Los tenemos las manos, por favor! ¡Alegría de su vida! ¡Graciasides! ¡Aleluya! Porque hasta aquí ha salinado, va a estar aquí y se va a formar el Espíritu. ¡Aleluya! 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 ¡Yo quiero que todos ustedes me quedan aquí, por favor, que van a pasar aquí y van a felicitarlos a ellos, uno por uno, que son los llamados, en la otra parte, por favor, que van a estar aquí y saludos.